bueno vamos a insertar un gráfico en Word gráfico circular aceptar se abre la ventana y se divide en dos tenemos aquí dos datos cola, naranja, limón a ver botellas 20, 12, 8 30 y luego puedo cambiar el diseño a ver si está bien a ver bueno y aquí puedo cambiar para que me salga la letra cuadrito la leyenda y nuevamente que más puedo hacer si quiero cambiar los datos le doy si se han vendido menos o más colas automáticamente se actualiza el gráfico más tipos de gráfico comunes insertar gráfico en columna a ver un montón por ejemplo estos son muy típicos también los de en columna debajo un momento y ya fue esto qué extraño son no? 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 Si no? ok ok no 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 9 y los datos a insertar y si quieres abrir otro botón derecho giro 3d y no consiguió sí respectiva formato y se en un estudio materia al que tenga el fondo vamos a poner esto no son efectos pero eso es para todos son vale lo bueno que tiene esto es que le puedes poner una imagen o una textura pero también de un archivo por ejemplo que verí verí ya no se veía el número por ejemplo